Gracias por venir en este lugar. Gracias por venir en este lugar. Gracias por venir en este lugar. Gracias. 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 En Navarra. En Navarra, nuestras prioridades verticales son seis. Cuatro de ellas, las cuatro primeras eran las clásicas, que todo el mundo las ve y que ya quedaron definidas en una planificación previa a esta que tuvimos, que se llamó el Plan Moderna. Y son la automoción y la mecatrónica, con todo el desarrollo que ha tenido la industria alrededor de la fabricación de medios de transporte, la cadena alimentaria para el Navarra es importantísima, tanto el sector primario del circuito corto como las grandes industrias agroalimentarias, que en estos momentos están creciendo muchísimo en inversión, en exportaciones y en creación de empleo. Ya el año pasado, todavía iniciando la salida de la crisis, alcanzaron el máximo histórico de personas trabajando en la industria agroalimentaria y varias empresas hacen inversiones anuales de entre 2 y 10 millones de euros al año. Eso es un gran sector. Las energías renovables ya las he mencionado, también aquí entraría recursos, nos referimos al agua y a los bosques, básicamente. La salud en Navarra tiene una especialización muy alta en asistencial por sus medios hospitalarios, pero tiene ya desde hace pocos años dos centros tecnológicos especializados en salud, que son muy relevantes, con más de 300 investigadores. Y tenemos también una industria que ya es líder en Europa en farmacéutica y tenemos startups que están trabajando en nuevas tecnologías, tanto de biomedicina como en instrumental. Y nuestro centro de Big Data, muy importante en toda esta transformación económica, nuestro centro de Big Data de la Universidad Pública está orientado también a los datos de salud. Bueno, después de estos cuatro que son los clásicos que todos hemos visto siempre, como las fortalezas económicas de Navarra, hemos añadido en nuestra reflexión dos sectores que creemos que pueden desarrollarse mucho más en Navarra, que son el turismo integral, y amamos integral porque no nos referimos solo a turismo en la ciudad o turismo rural, queremos desarrollar más aspectos del turismo, como por ejemplo el turismo de negocios o el de salud también. Y finalmente las industrias culturales y creativas. Aquí hemos tenido, gracias a un incentivo fiscal, un desarrollo muy importante últimamente de la actividad cinematográfica, pero también todos los sectores de actividad que se engloban en esta categoría, entre los que está el diseño y las ciencias audiovisuales, son importantes también para el resto de sectores. Y en Aquitania, pone Aquitania, pero se ha hecho ya una primera revisión con la nueva dimensión de Aquitania, de Aquitania de Vía. Sus prioridades serían la química y los materiales, los sistemas láser y la fotónica, el agroalimentario como en Navarra, muy importante, también es muy importante las cooperativas agrupadas en Aquitania y en Navarra estamos intentando seguir ese modelo. La ecoconstrucción, donde tenemos también proyectos transfronterizos para nuevas formas de construir y nuevos materiales. Las geosciencias, el Internet de las cosas, que está muy relacionada con la industria avanzada de la comida autónoma vasca en la nuestra, tiene que ver con lo que se denomina industria 4.0, salud y bienestar, técnicas asistenciales, la movilidad autónoma e inteligente y la fabricación avanzada. Bueno, entonces, no me voy a alargar más, quería que tuvierais unas pinceladas. A través de este proyecto en el que, como veis, están las cámaras de comercio, está el Instituto de Competitividad Orquestra, que depende de la Universidad de Deusto, y está nuestra Sociedad de Desarrollo de Navarra, con la que participo yo también. Bien, este proyecto lo que va a hacer, ya hemos empezado, es con esas tres tablas de la especialización, vamos a ver cuáles son los elementos de encuentro para tener una especialización euroregional. Así que vamos a definir, pues si somos la euroregión, somos una región especializada en fabricación avanzada, en industrias renovables, en qué. Nos va a salir eso, pero también nos van a salir complementariedades, que también son oportunidades muy buenas para relaciones comerciales transfronterizas. Bueno, pues yo creo que eso es una idea, para que sepáis que estamos trabajando en ello. Tuvimos hace 15 días la primera reunión en la sede de la euroregión y estamos redactando las primeras conclusiones y se lo acompañamos avanzando. Si tenemos oportunidad de hacer otro foro de este grupo de su cascucha, pues iremos contando y si no, pues iremos también divulgando los avances que vayamos haciendo, porque el proyecto no es muy largo, está previsto finalizarlo dentro de este año. Vale, bueno, que tengáis una jornada muy provechosa. Miñez que suena recta latik, eta 8.1 naizan, eta 8.1 naizan, eta 8.1 naizan, eta 8.1 naizan, eta 8.1 naizan. Buenas noches, Ultimate. Buenas noches, ¡Saskun! De ahí pusizú, un belazero proyecto bat, gure foco an erinzen den proyecto bat, y esta es una iniciativa que se ha realizado a la iniciativa y se ha realizado en el mundo y en el mundo. Por eso, nosotras fueron a la edición que se había visto y a la edición que se había hablado en la historia y se había hablado en el mundo. como si pones en los comentarios, este es el cuadrado urbano. Disculpen a nivel de la lengua que estoy usando. ¿Todos compreendéis la euskera o la traducción francesa o lo hago en español igual? Mejor en español? Bueno, ¿es que haces? ¿Eta gastaneras? Bueno, en la historia de la historia, la idea de la historia, la constatación, y la historia de la historia, por otro lado, es decir, y eso es la historia de la historia. Succulpamos en algún momento con la historia La crisis es una de las personas que se han convertido en la crisis de 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 la crisis. Estudio bat su orain, baile guardián y bainiparlas lehan. Y a continuación, marran a bosturte hoyetan, desigualdadeak, asko, 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 han ditudirela. Hala, a veraz, krizimorala, kusten dut, kulturala. Zagibuz, obera dundik, hibiltengaren, kulturetan lotzen ditugun gure biziak. Eta gainera, krizipartial guzioriek guzti dut leertu behar dut, asistenikoki, zen, abitzen dira, batak bestiari eragiten, eta xakontzen. Ez abitzen, eta beti, xakontzen, xakontzen, xakontzen. Hori bat, gero, besti gauza bat da, batez ere egualdian eta batez ere euskadi, baina nula bait ere nazarroan eta erparraldean, modelo ekonomikoa, nula bait modelo alemán dena ez. Hau da, empresa ertain eta ertain handi batzu, teknologikoki oso oso hauregatuak, eta produkzioaren eguneko irurrogei, eguneko larrogei, mundu antzear nazio artean erxantzen dutena. Megiratzen bat dugu, edo, gogoetatzen bat dugu, zebi urtuko den komertzio mundiala, edo nazio arteko komertzioa. Nik ez dakit, norari orduko den. Gainera, partzianki ere oso partzianki, dependiente alda, egunetan gauzen gainean, egunetan gabe. Baina nala ere, nik ikusten dut, zerua maiko goibel. Ikusten da, orain, egunetan estatu batuen jokera, jokera, ikusten gira ere, dal brexit, europan. Eta, nik petxatzen dut, mundu hori eta komertzio horien ekspansioa, handitze, geldu gabekua izan dena, azken orte horietan, nire ustez, ez dakit, berdino, kernaiz, baina nik petxatzen dut, datorzen orteetan, hori, gainbeera, joanen dela, enogutienez, ez doela segituko igoten. Eta, beraz, modelo hau, nos nazio arteko merkatuetan, oniarrik zenden, modelo onen torkizuna, ez dakit, duda batzu bat ditut, dudari gabeen, bezabatu segituko dute, behinan, bezte batzu, ez dakit, galizango diren, oran segituko, eta, eta, goge, bizartea, modelo honetan, oniaritzeko, ea, bede, azken ortea, egizitzen, nahi den, ala den, gauzabat, dit segituko duela. Nik uste, hor gaude, inflexio puntu batetan, betxatzen dut. Gero, badiran bezte, gai batzu ere, odi, franzian asko, erbatzen direnak, franzian mailan, hande batetik robotak, bestetik, adimen artificiala, bestetik deslokalizazioa, bestetik, odi, nazioarteko komerzuale murrizketa, hori, eta horrek, karzen du ganderan, bat, bihan 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 dietsunah, bihan bihan bihargoo emplegoet, bihargoo socializazioa gaitasunah, ee, minuna izaned benko. Bueno, la economía, la teoría, la población y la ecología, etc. Ahora, el grupo de la humanidad, el grupo de la humanidad, la gente ríe, el grupo de la humanidad, la gente atrás, 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 los que los reumentos son los que no están viviendo. beti edikuak hiltzen dira momento batetan. Eta beraz, gure urrandeak bisia insuflatzeko, bisia sortarazteko berriz tejidoa berristen, batela, behera kimu berri batzu. Burjon, kimu berri batzu. Tejidoa berri tzeko, berri batemaiteko, eta ekfunczesko inovazioa dele ustez hortik etorriko da. Oso zailada berria zaharretik atiratzea. Ekfunczesko inovazioa dira kampotik jiten gejenetan. Ez dira barnetik jiten. Barnetik jiten direna gira un poco mal del mismo, quasi, un poco mejor del mismo. Baina, si el mismo espatabundi bateng, va, obé, egin, en, txarraig girengalzak, ba, ez da berdin bide, bidea. Utienez, ez da bide bakarrak. Hulertzen dut, behar dela lagundu, eta behar dela punzatu, eta behar dela finanziatu, innovazioa, sektore horietan. Baita ere, pentsatzen dut, behar dela enpresagintzari, sortzeari, leku gehiago, eman, gure bizartetan, zel, gure biharko, etorkizuna, hortan da. Hortan da. Hortan da. Hortan da, eta hor dira, egin behar du, lehen, zutela nahiko egiten bide honetan. Eta transizioa, getorriko dira, egun ustez ere, geien bat, timu berrietatik. Eta bez, hor dauden, horako aktore, potolo bat zuen, ganditez, ustez, egun, timu berrietatik zinen dela, ekonomik berriak, zirkularitatea, ekologia, hain baina ozat, baita ere, aspektu ekonomikoa, no eski, ez da hori, zilea, baina oien aparte, eta oietin batera, jardu, bere etan sartu, beste desafioetan, eta asmatu, eta iniziatibat, ba, bultzatu behar dira, eta, bo, ba gure, lauko gaiari. Bueno, perdon. Entz, no, dizia que, en frente, todas estas kriziz, te horiek, ikonetan, daila opoen, al principio, atriatetan, daila, duena, bat, eta, kasetabua, lauritiatiraita, kuratua erenitiativa, aneisingatua, eta, luena, ustean, cometsa, ak, eta, 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 汄at, eta, eta, pues se muere un poco, ¿no?, si no tiene al mismo tiempo la capacidad de iniciativa, la capacidad de creación de nuevas cosas, de nuevos compiñones, o quimua, no sé cómo se dice. Brotes, nuevos brotes verdes, exactamente, con la connotación ecológica que me da ahí el brote verde. Todo eso no son bromas, para mí no son cosas que sí hablaremos después, ¿no?, cuando todos los business models están hechos con los euros abajo, es positivo, después veremos lo de la ecología, lo de la transición, pues no, no puede funcionar así, no podemos pensar que así vamos a transformar nuestras sociedades en el tiempo adecuado, porque tampoco tenemos años y años y años. Estas crisis están aquí. No sé, pero si se miran un poco los cifres, es un poco morbido lo que estoy diciendo, pero si se miran los cifres a nivel sanitario, por ejemplo, hay una presencia hoy en día de cáncer en la población joven, que es muy, muy, muy alta, y que está, y muchos, y eso muy probablemente está relacionado al entorno y a la alimentación, ¿no?, a la producción del entorno y la alimentación. Y todo eso tenemos que gobernar, que tomar el volante, ¿no? Y entonces, todas estas innovaciones creo que van, si vienen de alguna parte, vendrán de los brotes nuevos. No vendrán principalmente de las, principalmente de las empresas instaladas, que ciertamente van a innovar, pero una innovación no es buena por ser innovación. Una innovación puede ser fatal. Si una innovación transforma una arma capaz de, una bomba capaz de matar a 5.000 personas en una bomba capaz de matar tres veces más, pues esto es una innovación, pero no es una innovación deseable. La innovación también tiene que medirse a su deseabilidad social, y no solo al dinero que va a permitir ganar más, ¿no? Porque si no, pues seguimos en la misma lógica, en las mismas dinámicas que hasta ahora, y hemos visto a dónde nos lleva eso, y si hacemos más de eso, pues más del mismo camino será. Entonces, para terminar, ya voy. Creo que las innovaciones de fondo vendrán, pienso yo, tampoco tengo una experimentación científica que demontre eso, creo que no se puede hacer además, pero pienso que la innovación de fondo no puede salir del viejo, del existente. Entonces, la innovación de fondo saldrá de iniciativas nuevas, de nuevos brotes. Y entonces, yo creo que para los gobiernos, la potencia pública, los ayuntamientos, las mancomunidades, pues que es importante reflexionar en términos de empresaria, de creación de nuevas cosas, de nuevas iniciativas. Y para terminar, si estamos aquí intentando construir Europa, voy a atreverme, no sé, pero por lo menos para nosotros los vascos, si estamos intentando construir un país vasco, pues las iniciativas, que he dicho antes, tienen un carácter transfronterizo, mucho mejor, muy, muy interesante para esta ambición nuestra. Y entonces, pues la cuestión de hoy es esta, ¿no? El emprendimiento y las iniciativas a nivel transfronterizo, ¿por qué hay tan poco? ¿Por qué hay tan poco hoy? Y qué podríamos hacer, qué podríamos pensar, eso es la reflexión que tenemos que hacer para que eso cambie mañana y que haya más iniciativas de este tipo. Gracias por ver. Gracias. Gracias. Gracias.